Abrimos la mesa de este jueves 28 de abril del año 2016, saludando a Antonio Mercader, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día. Y Fernando Butasoni. Muy buen día. Vamos a uno de los temas de esta semana. El martes, el directorio de ANCAP, acompañado por la ministra de Industria Carolina Cose, presentó el balance 2015 de la empresa. Arrojó pérdidas por 198 millones de dólares. En la conferencia de prensa, las autoridades destacaron que se revirtió la tendencia negativa de los últimos tiempos, porque si bien hubo déficit, fue menor que el del año anterior, que había sido de 323 millones. Y además, el resultado operativo fue superhabitario en 27 millones. Por otro lado, subrayaron que el 90% de los compromisos de gestión se cumplieron. En cuanto al déficit, se debió básicamente a los malos resultados del sector Portland y la evolución del tipo de cambio en el último año, ya que buena parte de las deudas de ANCAP están en dólares. Ustedes, varios de ustedes, querían hablar de este tema. ¿Quién empieza? ¿Carlos? No, bueno, lamentablemente se confirma lo que muchos suponían en cuanto a que el desastre de ANCAP sigue viento en popa, ¿no? Yo creo recordar, no sé si me equivoco, que la ministra Carolina Cose había hablado de que el déficit iba a estar cerca de los 50 millones. Bueno, fue... 65. 65, bueno. Fue bastante más de lo previsto. Yo creo que acá hay que tomar en consideración dos ópticas del problema. Por un lado, sí, lo que fue la gestión pésima de sus directores, de sus gerentes, una empresa monopólica que además está gozando del petróleo a un precio insólitamente bajo, más allá que haya tenido una pequeña suba en las últimas semanas, que terminan con este resultado casi insólito, una empresa perdiendo estas cantidades cuando prácticamente es dueña monopólica del mercado. Pero yo creo que quedarse en la crítica a Sendik, a Martínez y a los gerentes no muestra la real dimensión del problema. Evidentemente acá hay una responsabilidad política de los gobiernos de turno. Esto no fue posible solamente porque hubiese algunos directores que tomaron estas empresas como una especie de lugar donde potenciar sus candidaturas y hacer clientelismo y actuar con total irresponsabilidad en el manejo de la plata de la ciudadanía en definitiva, sino porque hubo un gobierno que miró para el costado, permitió hacer y sobre todo alentó esta política de que las empresas públicas fueran una especie de plataforma de lanzamiento. Entonces no nos podemos quedar solo en Sendik y en los que cometieron de alguna manera las irregularidades o los errores, la justicia determinará que fueron, sino que creo que hay que tener claro que aquellos que apostaban con políticas expansivas invocando siempre que iban a existir espacios fiscales para sostener estos gastos desmesurados, se equivocaron, no actuaron con cuidado, no actuaron con previsión y que eso es algo que el país está pagando ahora porque era evidente que en algún momento las perspectivas o los vientos internacionales iban a cambiar, pero a su vez que siempre está en la naturaleza que puede haber golpes como el que recibió Uruguay este año por aspectos climáticos. Y lo que ocurre es que estamos pésimamente posicionados para poder enfrentar las consecuencias negativas. Hablamos de 100 millones para camionería rural como si fuera una cifra exorbitante y ANCAP perdió 800 millones en los últimos 5 años. Hablamos de una inversión como el Antel Arena que fue un capricho de Carolina Cose que va a costar 100 millones de dólares y eso es lo que precisa el interior para ponerse de pie frente a este desastre. O sea, acá ha habido claramente un impulso oficial a políticas donde los entes públicos jugaron un rol que no debieron jugar, que fue muy irresponsable y que nos ha causado un enorme daño. Fernando. Sí, no, yo creo, bueno, los resultados del balance, digamos, que fueron presentados son claros en cuanto a la situación, que no es demasiado novedosa. Es decir, en realidad estamos girando en torno a un centro de gravedad que ya estaba planteado desde antes, que tiene, como decía Carlos, connotaciones desde el punto de vista judicial, pero también tiene connotaciones de análisis político. Yo en ese sentido creo que hay que ser cautos en cuanto a la calificación de las políticas públicas. Es decir, a mí cuando alguien dice, esto es un capricho, esto se hizo por... Yo creo que no, no podemos ser tan livianos a la hora de analizar y evaluar políticas públicas que pudieron o no haber sido equivocadas en algún caso, pero que sin duda alguna tenían una estructura de pensamiento central que fue la que los impulsó. Y equivocarse en las proyecciones equivoca a todo el mundo. Hoy estaba leyendo que Apple perdió casi el 50% más o dejó de ganar casi el 50% más de lo que iba a ganar en el año, porque las previsiones de sus expertos con respecto a las ventas mundiales fueron muy inferiores a las pronosticadas. Pero ahí estamos hablando de que dejó de ganar tal porcentaje de lo que había previsto. Acá estamos hablando de pérdidas, ¿no? Claro. Directamente de pérdidas. Lo que quiero decir es que cuando uno hace proyecciones desde el punto de vista empresarial, obviamente siempre genera, la propia proyección y la toma de decisiones genera riesgos. Y no es la primera vez que en el Uruguay empresas públicas tienen problemas, serios problemas o graves problemas, no necesariamente por una política irresponsable, caprichosa, despilfarro, sino muchas veces por coyunturas internacionales o nacionales o regionales que modifican drásticamente el rumbo de determinados acontecimientos. Bueno, yo no digo que esté bien, digo que la realidad es la que está marcando ciertas situaciones, sobre todo en el ámbito financiero, que tal vez podían haberse previsto, tal vez no. Sí, yo escuché ayer a algunos legisladores del Frente Amplio que a la luz de estas cifras decían bueno, no son tan malas, en realidad se perdió menos, etc. Tratando de tapar, de ocultar este agujero de casi 200 millones de dólares que ANCAP vuelve a generar este año. Se dice con alegría, bueno, pero el año anterior había perdido 380, vamos bajando. Bueno, pero digo que tenemos una empresa que está dedicada a perder exclusivamente. Pero el argumento que no me gustó de algunos legisladores, en particular el senador Agassi, lo escuché, dijo, bueno, pero toda esta situación desgraciada de ANCAP, todo eso se va a olvidar cuando encontremos petróleo. Digo, me pregunto, ¿esa es la estrategia del gobierno? La estrategia del Frente es, ¿encontramos petróleo y todo va bien? ¿Se acabó todo porque encontramos petróleo? Digo, ¿es probable que se encuentre petróleo? Pero el tema es que sea explotable, el tema es que sea rentable, el tema es que esté a una profundidad que se pueda extraer sin un costo excesivo. Y eso va a llevar décadas, no años, décadas va a llevar. Entonces decir, no, estamos confiados que el gobierno del Frente está confiado en que se descubra petróleo y por tanto todo este problema de ANCAP se va a disipar, me parece que es un fuego artificio. Pero esa no es la posición del gobierno, perdón. Sí, me parece que es un engaño a pichangas así, absoluto. No, no es la del gobierno, pero no es la primera vez que lo escucho decir en figuras de gobierno, incluso en figuras de ANCAP, el tema de la prospección petrolera. Yo creo que a estas alturas del partido lo que debería haber es un acuerdo para revisar lo que es ANCAP, para revisar qué hace ANCAP, para revisar hasta dónde el monopolio se justifica, hasta dónde las actividades laterales que tiene ANCAP, que le dan tanta pérdida, escuchábamos hace un rato, sigue perdiendo con el Portland, sigue perdiendo con el Portland, millones y millones, sigue perdiendo. ¿Qué hace ANCAP con el Portland? ¿Desde cuándo es estratégico para el país el Portland o la cal o los perfumes que el señor Sendik nos ha vendido? Digo, ¿esos son estratégicos para el país? ¿Por qué tiene el Uruguay que seguir perdiendo plata en eso, manteniendo ese monstruo que no deja de perder y perder en actividades que no son esenciales para el país? Porque lo del petróleo podemos discutir si es estratégico, pero lo de la cal, el Portland y los perfumes por poner algunos, o las bebidas alcohólicas, ¿desde cuándo es estratégico eso? No es estratégico en ningún país. De manera que yo creo que el país, el Uruguay, se debe a una discusión de que realmente es ANCAP. Sobre todo si consideráramos que hoy, si importáramos directamente el petróleo, nos costaría un 40% más barato, perdón, el combustible, un 40% más barato. Lo que pasa es que tenemos que pagar el peaje de ANCAP y pagamos la nafta más cara de la región, por no decir del mundo. Analizar un balance tiene dos formas. O uno agarra y le da toda la interpretación que quiere, o uno parte de la realidad. El balance es números, y los números son implacables. Empecemos por un análisis político. Leyendo el balance de ANCAP del año 2015, uno entiende perfectamente por qué cambiaron todo el directorio de ANCAP. ¿Está claro? Es decir, el directorio de ANCAP no modificó en lo sustantivo, aunque hubo cambios, impuestos por el Poder Ejecutivo, como por ejemplo, terminar el despilfarro de la publicidad, el 11% de horas extras. Están todas en el balance. ¿Está claro? Por lo tanto, ese es un aspecto. Segundo aspecto. El balance tiene una parte que parece muy técnica. Yo la publiqué comentada, completa y analizada, que es el corazón de una empresa. El Evita. Es decir, suena raro, es una cifra del inglés, pero tiene una ventaja. Tiene los últimos 10 años. Durante los 5 primeros años, está en azul. Es decir, incluso con cifras récord, a pesar de que habíamos empezado con una empresa en condiciones desastrosas del punto de vista de las inversiones, no del Estado financiero, porque seamos justos. A partir del año 2010, empieza una caída sostenida que se prolonga hasta el 2015. En el 2015, es inferior a la anterior. La anterior era de 340 millones de dólares. Si uno analiza a partir de ese dato, que es la conducción durante 5 años, con una tendencia totalmente negativa, porque eso, el Evita, es entradas y salidas sin ninguna otra cosa. Es decir, no hay amortizaciones, no hay pago de impuestos. Es el corazón del negocio de una empresa. Primer dato. En los 4 años, da horrible. Y en el último año, todos sabíamos que iba a perder, porque nadie para una pérdida de 340 millones en un año. Y con el Estado patrimonial y el Estado financiero. El otro dato. Tenía en el 2014, al 31 de diciembre, 10.500 millones de patrimonio, 10.500 millones de pesos, y ahora tiene 5.000. O menos. No, no, 5.000. 5.300, es decir, se fue a la mitad. Un poco más de la mitad. Por lo tanto, digamos, y además, lo que es peor, o lo que es muy grave, es que se hicieron ajustes. Yo no tengo ninguna duda, pero que se siga justificando cosas, incluso contra la propia acción del Poder Ejecutivo, porque por algo cambió el directorio completo. Como, por ejemplo, el Portland se perdía 30 millones, se invirtieron centenares de millones, la producción es igual y se pierden 47 millones, en un precio que ANCAP pone. Mientras la empresa privada en el Uruguay, porque no es monopólico ANCAP, gana 30 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que tragarnos? A mí, ANCAP, aún en el año 2015, defendiendo su papel estratégico, defendiendo su proyección, cada vez que el Frente Amplio habla de lo maravilloso que es tener una empresa como elemento de desarrollo estratégico, en realidad, se está pegando con un martillo en los pies. ¿Por qué? Porque está diciendo lo que no hizo. Está diciendo lo que hizo exactamente al revés. Porque nunca nadie hizo tan destructivo algo contra una empresa del Estado como en estos cinco años. Y además, la diferencia entre Martínez y Sendik está en las cifras, no en los versos. Está en las cifras. Miren los cuadros. Yo los publiqué, completos. Incluso con las definiciones. Porque a veces los balanceos son complejos. Y yo quiero terminar con una cosa. Si no hay cambios todavía más radicales que implican cosas dolorosas, este año no vamos a perder menos de otros 100 millones de dólares. Lo digo con toda claridad. Y ninguno de esos millones de dólares tiene nada que ver con el petróleo que buscamos. No ha invertido un dólar. Lo único que hubo es medidas políticas. Pero nadie va a poder decir que el petróleo que encontremos es fruto de haber dilapidado eso. Y termino con un dato. De 30 millones de toneladas de azufre que tenía que salir de la desulfurizadora, salen 6. El déficit ahora es de minutos. La intervención de Fernando hace un rato generó varios mensajes. Porque él hablaba de Apple que también podía equivocarse en sus previsiones. Porque ahora resulta que ganó menos de lo que había previsto que iba a ganar. Entonces hay varias respuestas. Por ejemplo, Daniel dice, Sí, Apple dejó de ganar luego de décadas de ganar más de lo previsto siempre. Y después hay varios oyentes que anotan que la diferencia es muy importante. Apple no es monopólica. Y en cambio sí lo es en algunos de sus rubros. Para empezar, combustible. Yo quería marcar primero con respecto justamente a lo que dijo Fernando de que está en el orden de las cosas que las empresas públicas les puede ir mal y pueden sufrir por algunas circunstancias. Que acá estamos en una situación inversa. Una empresa petrolera como Ancap debería estar en el mejor de los mundos porque el petróleo nunca costó menos que ahora. La factura de petróleo de Ancap que antes se tomaba con un barril a 120 este año llegó a tomarse con un barril a 30. O sea, Ancap debería tener hoy los mejores números de su historia. Las petroleras que no producen petróleo. Las que producen están embromadas. Pero Ancap no produce. Ancap compra. Entonces, por ahí ese dato. Veamos el tema de Antel y el famoso Antel Arena. Antel fue un capricho, dice Fernando que no corresponde calificarlo como capricho. Bueno, el Tribunal de Cuentas de este país que tiene un rol que lamentablemente todos le ignoran dijo que la inversión de la Antel Arena estaba fuera del objeto específico de Ancap. Perdón, de Antel. Que Antel es un ente autónomo y que por lo tal tiene que actuar conforme lo que su objeto específico le habilita. Carolina Cose. No quiero decir qué hizo con el informe del Tribunal de Cuentas. Pero no lo consideró porque para ella Antel merecía. O sea, acá el problema es que los directorios de las empresas públicas liberados y hasta impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional manejaron las empresas públicas como si fueran chacras propias. buscando el brillo personal, buscando los destinos que le gustaban sin considerar si estaban dentro de su objeto específico si estaban siendo cosas que el país necesita efectivamente si son prioridad o no son prioridad. Pero por eso, eso nos vuelve un poco al tema que bien marcaba Mercader. Acá en el fondo lo que hay que hablar en vez de diagnosticar las cosas que todos sabemos que la gestión de Ancap fue un desastre y que es increíble como pierden y que Antel también fue un desastre y también en esos años tuvo resultados malos. Es decir, bueno, ¿cuál es la función de las empresas públicas? ¿Qué tienen que hacer las empresas públicas en un país? No las podemos usar como plataforma de las políticas del gobierno. No las podemos usar ideológicamente como una estructura para mantener empleados públicos rehenes o afines y crear bolsas de trabajo. ¿Se justifica, como decía Mercader, que Ancap esté produciendo perfumes? ¿Se justifica que Ancap esté produciendo Portland donde pierde, a pesar de invertir, pierde? ¿Se justifica que sigan los alcoholes? Dejemos el tema de las naftas y eso para el final porque bueno, ahí van a decir que... ¿Qué es estratégico? Que es estratégico, pero ¿y el Antel Arena es estratégico? O sea, acá las empresas públicas se han ido de su objetivo específico. Las empresas públicas han perdido la función que tenían que cumplir y se han vuelto el botín de guerra de sus directores y sus funcionarios. Esa es la realidad. No hay ningún empleado de la Administración Central que gane ni cerca lo que ganan los empleados de las empresas públicas. ¿Cómo sigue esta discusión entre Carlos y Fernando? No, no, este... Yo... Bueno, están acá para discutirnos. No se ofendan. Lo primero que... Tenemos unanimidad acá, sí. No, no, no. Pero acá la crítica más encendida la ha hecho Valenti. Pero yo la hago sobre... Bueno, ¿puedo hablar o...? No, perdón. Sí, Fernando, por favor. No, porque si agregamos al déficit de minutos generado por Valenti un nuevo déficit... No, no, embarcate en tu comentario. Yo lo que... Primero lo que quiero aclarar es que cuando yo hablé de Apple obviamente no era para compararlo con Ancap. Era para plantear de que en el mundo de los negocios si las empresas públicas son empresas, ahí va y ven es. Algunos más graves y otros menos graves. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que de alguna manera Antonio y también Carlos se acercaron al corazón de un planteo que sobre nada, que está allí, que aparece de vez en cuando, etcétera, que es volver a plantear el tema de las empresas públicas y de su rol, digamos, en la vida del país. Es una discusión que ya se dio en el año 2003, creo que fue, que se saldó finalmente antes también, que en el 2003 con respecto a Ancap precisamente. Yo quiero señalar que Ancap era una empresa que tenía problemas de infraestructura gravísimos en el año 2005 y eso se pasa por arriba, se olvida, que tuvo que hacer esfuerzos muy grandes desde el punto de vista económico y financiero para poder modernizar estructuras que necesariamente tenía que modernizar y eso también se suele pasar por arriba. En resumidas cuentas, yo creo que efectivamente hay un problema muy serio en el área de Ancap. Creo que es gratuita la extensión de ese planteo a otras empresas públicas y a otros episodios, como por ejemplo el delantero de arena, que seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que pensará, bueno, pero ¿y ese lugar, ese barrio, esa zona, el impacto que se genera? Porque muchos hablamos de los impactos positivos que tiene, por ejemplo, la construcción de un centro comercial, de un shopping en determinada zona de Montevideo, que fantástico, ¿cómo cambió esa zona en dos años a partir de esa actividad comercial? Y de repente no vemos que otro tipo de construcciones, de actividades, ah, lo que pasa es que están llevadas adelante por el Estado. Están, sí, digo, sobre todo que debe pensar hoy la gente del interior del país con los problemas que tiene, ¿no? La gente inundada, desplazada, la gente que perdió las casas, cuando ve que se hacen 100 billones, se colocan en Montevideo, se hace la inversión en Montevideo para delantero de arena y para el interior, los 100 billones llegan con retaseo. Pero dejémoslo de la... Yo quiero agregar a lo que comentaba Carlos acá sobre ANCAP y él le agregó lo de ANTEL. Yo quiero agregar el caso de OCE también. Porque el caso de OCE, digo, va ahí o se me oculta. En el 2004 tuvimos un plebiscito, se caía el mundo. El agua es de todos, nos roban el acuífero guaraní, el agua es vida, el agua es estratégica, vamos a darle todo al Estado. Que en una empresa privada jamás toque el agua. Y la gente votó. La gente siguió, vinieron OEG de todo el mundo, Uruguay salió en la prensa mundial, el agua es del Estado para siempre. Se modificó el artículo 147 de la Constitución, se le agregó una carilla de obligaciones, una carilla entera de obligaciones. Entre las obligaciones estaba el cuidado de las cuencas hidrológicas, estaba el cuidado del agua potable, estaba el cuidado de la contaminación, que no se contaminaran las cuencas. Bueno, todo eso se le confió a OCE. Todo quedó en manos de OCE y que encontramos, 10 años después, que nunca se cuidaron las cuencas hidrológicas, que recién hace un año o dos nos empezamos a descubrir que las cuencas estaban contaminadas, que el agua potable no tenía calidad. Entonces, digo, uno se pregunta, ¿qué hizo OCE en estos 11 años después que su propio gremio, porque fue el gremio de funcionarios de OCE, el que impulsó el plebiscito para sacar del Uruguay a las empresas privadas? No tiene algo para decir. Entonces, digo, es un caso que, perdóname, que creo que hay que unir al de ANCAP y al de ANTEL. El fracaso brutal de OCE en lo que la Constitución le obligó, en lo que la gente le impuso en el referéndum del 2004. No lo cumplió. No lo cumplieron, pese a que hubo dos gobiernos del Frente Amplio, y sobre todo el primero, el de Tabaré Vázquez, que se embanderó con esa causa. Sin embargo, OCE no hizo absolutamente nada. Tanto no hizo que recién ahora, cuando Vázquez asumió, hubo un llamado a ministerio, se formó una comisión para cuidar por el agua potable que se había descuidado durante una década. Yo quiero decir dos cosas. Primero, que es cierto que en el 2004 vinieron decenas de ONG. El agua es vida, no darnos la ropa en el agua. Antes que esas ONG vinieron decenas de expertos, abogados y empresarios internacionales a vender la idea de la privatización del agua potable. Cuando salíamos de la famosa guerra del agua en Bolivia, en la cual, no, déjame terminar. Cuando salíamos de la famosa guerra del agua en Bolivia, en la cual la empresa, que también estaba intentando hacerlo acá, llegó a privatizar hasta el agua de lluvia. El agua de la lluvia, de acuerdo a la... No, no, no. El agua de lluvia, de acuerdo a esa nueva ley, digamos, privatizadora, pertenecía a la empresa y no a la gente. Y lo otro que quiero decir es que seguramente debe haber cientos de miles de personas que hoy tienen saneamiento que es probable que no lo tuvieran. Entonces, yo creo que referirse a OCE exclusivamente pensando en las cuencas y en la contaminación, en los cambios que se han generado en la matriz productiva y en el funcionamiento, digamos, de la economía uruguaya, sin referir al conjunto de la situación, me parece que esté poco claro. Te voy a dar un dato interesante, perdón, quiero contestar por esto. Te voy a dar un dato interesante. En el plebiscito del 2004, el agua es vida, nos roban el agua, etcétera, etcétera, surgió a consecuencia de lo que estaba pasando en Maldonado, que había protestas por aguas de la costa y aguas de Bilbao, porque era el único lugar donde había empresas privadas, no había, en el resto, digo, lo de la lluvia, todo eso sería en Bolivia, en el Uruguay no pasaba. No, pero estaban las mismas empresas, ¿no? Estaban las mismas empresas, pero en Uruguay, el problema era Maldonado. Te voy a dar un dato interesante, en el referéndum que ganó, es decir, que el agua se estatizó para siempre, que se le confió todo a OCE con estos resultados, en 18 departamentos ganó el referéndum, perdió en uno, descontento por los privados, la gente votó a favor de los privados y hoy, si le pidieras a la gente de Maldonado que está harta de beber agua contaminada, agua maloliente, agua oscura, que como pasa todos los veranos, volvería a votar lo mismo, volvería a votar que se privatizara. O sea que ya verás cuán discutible es todo. Sí, por supuesto que todo es discutible. Lo que yo digo es que OCE no es solamente el agua contaminada de la laguna. Supongo que el déficit de minutos no corría por cuenta mía, sino por tuya especialmente. Digo de Fernando. Yo creí que te referías a Antonio. Y Antonio también. No, perdón. Entonces, había varios cruces hoy. Primero vamos a hacer un cruce de Carlos Fernando, ahora el cruce fue Fernando Antonio. Lo cierto es que Esteban se queja de que no tiene tiempo. No, voy a pasar telegrama. Primero, el debate que estamos asistiendo acá sobre el papel de la empresa pública es claramente un debate de diferencias radicales que existen en materia de visión en el Uruguay. Radical. Que se ha avivado a partir de un elemento que es el fracaso de la gestión de alguna de las empresas públicas en principal y fundamentalmente por ANCAP. Y eso es un aporte de la gestión de los últimos cinco años porque los cinco años después de recibir ANCAP en condiciones penosas no dieron ni pérdidas ni se produjeron las inmoralidades. se gastaba 400.000 dólares por año de publicidad contra 10 millones del último año de la gestión de ese entidad. Es un telegrama caro. ¿Inmoralidades? Y yo dije inmoralidades lo he escrito no tengo ningún problema una cosa son ilegalidades otra cosa son inmoralidades a mí la fiesta a mí la fiesta de un millón de dólares me parece una inmoralidad punto no necesito que lo diga la ley es una palabra fuerte Sí, sí, yo la uso la uso con mucha claridad ahora a mí me parece que hay tres hay tres cosas porque él ha dicho y me parece muy importante que lo diga y me resulta admirable que lo diga está escrito en un artículo sobre ese tema no exagere estábamos escuchando a Esteban que además tenía telegrama dijo que eran telegramas el último telegrama que voy a plantear es esto hay que sacar una ley por la cual los presidentes y los entes no pueden ser candidateables porque ya nos pasó con gobiernos que no eran de frente amplio y usaron los entes como feudos para su proyección y esa no es la visión que tienen que tener los feudos lo que tienen que tener los entes cuando además los señores feudales quieren transformarse en reyes y la segunda cosa importantísima es que estoy en contra de la idea ahora de que las empresas públicas que tienen en la autonomía un aspecto técnico fundamental de gestión pasen a ser una especie de dependencia del poder ejecutivo no estoy de acuerdo lo que hay que poner es gente con la capacidad y con la inteligencia y con la formación que sea capaz de expresar las políticas generales en lugares donde hace falta una gran capacidad técnica un licenciado por ejemplo yo le quiero hacer una advertencia Esteban el año 2002 o 2003 no me acuerdo ya en un conjunto de medidas que se presentaron al parlamento de carácter urgente para revertir situaciones injustas y desiguales y realmente inaceptables una de ellas era que los directores de los entes y demás y demás no pudieran tener actividad política en los periodos siguientes tal tal nadie 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 llevó esa iniciativa nadie se enterraron ni siquiera ni siquiera se consideró hay desde la audiencia respuestas a varios tertulianos vamos a pasarle alguna a Mercader porque hace un rato eran para Fernando Guillermo desde San Carlos dice señor Mercader acá en Maldonado la unidad de gestión descentralizada de OCE hizo la más grande inversión de la historia en saneamiento tuvieron que irse las empresas privadas de los gobiernos anteriores para que eso fuera posible hubo saneamiento de las empresas privadas le recuerdo al amigo también lo hicieron mientras pudieron y le diría que está bien acepto acepto lo del saneamiento pero que me dice del agua del agua potable del agua potable en Maldonado era la más cara de todo el país pero que me dice de la calidad del agua en Maldonado ah la calidad el bien es buenísimo si si distribuí en bidones